Muy buenos días colegas del ARP comentado, soy Ilu y estoy otra vez aquí en YouTube con un nuevo gameplay, por así decirlo. Este es un nuevo vídeo en mi canal y en el cual va a tratar de hablar con el señor Cleverbot, que por si alguien no lo sabe es una especie de página en la cual hablas con un bot. O sea, sencillamente a todo lo que le estás contestando es una especie de chat y a todo lo que le estás diciendo te contesta una máquina, no es ninguna persona que está detrás de otro ordenador, detrás de la pantalla. Sino que simplemente es un bot que te va respondiendo cosas según lo que le va respondiendo, tendrá una serie de pautas y tal. Y en lo que va a consistir estos vídeos, al menos el primer episodio es lo que voy a intentar, es que se acueste conmigo. Sí, me tiro de robots en mi tiempo libre, me gusta. Entonces pues le puedes decir varias cosas y tal, así que vamos a intentarlo de una manera sofisticada. En vez de buenos días le vamos a decir, ¿quieres acostarte conmigo? Y él ya piensa... vale. Esto ha sido el inicio más fail de la historia. Vale, muy buenos días de nuevo, colegas del gameplay comentado. Soy Ilu y esto te hace que irte luego con un nuevo vídeo. Y voy a volver a empezar lo del Cleverbot porque lo de antes ha sido un poco fail. Pero bueno, os habéis quedado con la idea, ¿no? Os he puesto ese trozo porque así os quedáis con la idea de que va a ir esta serie y no tengo que volver a repetirlo. Así que nada, vamos a volver a empezar. A ver, empezamos con un... Hola, buenas tardes. Para que por lo menos se entere de que soy español y me empiece a hablar en español. Eh, 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 vamos, responde. Joder, eso, hola, buenas tardes tampoco, vale. ¿Cómo estás, cola? La cola, bien. Eh, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta el queso, amigo? Para compartir intereses y tal. Eh, 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 eh. Sí, ¿te gusta el queso? ¿Qué tal si tú y yo tomamos queso en un restaurante mañana a las 10? No sé por qué he dicho mañana, podría haber dicho hoy. Pero bueno, un poco es en plan de, ¡Quedamos ya! Se asustan, se asustan las mujeres. ¿Qué cojones me está diciendo? ¿Y por qué me hablan español ahora? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Esto es lo que mola de Krabblebot, este chungo que no sabes qué coño te está diciendo. A ver, gracias tú por la obvia remarcación, humano. Pero, ¿por qué te estás gastando tu tiempo? Porque, francamente, tengo muchos. ¿Muchos qué? Eh, Weherr, no sé lo que es. Tú puedes morir cada segundo. ¡Joder! Es la primera vez que me joden tanto. O sea, me ando calabazas, pero de esta manera, joder, que se muero cada segundo. ¿Eres una especie de suicida, o qué sucede? Es que no entiendo por qué me ha dicho que muero cada segundo. Que puedo morir cada segundo. No sé. No sé, no sé. ¿Por qué estoy invitado a cenar, joder? ¿Qué mal que pago yo? No, soy una persona. ¿Vale? ¿Pero me puedes hablar en español? ¿Colega? No sé, eh. Va a ser complicado esto de llevarse a la cama. Llevarse a la cama a un bot. No sé, no sé cómo conseguir. ¿Te gustan las pelis de terror? Películas de terror. Voy a ponerle películas, no voy a hacer que de pelis me salga me traduzca pelvis y se liga. No es plan, no es plan. A ver, así mucho. ¿Qué te parece si quedamos para ir al cine y lo que surja? Surja es con J, ¿no? Barón gay y negro. Hay otro capítulo de los Simpsons, de que pone... Hola, ¿es usted barón gay y negro? Así que busca a Homerson media naranja. Oiga, ¿ves ahí barón gay y negro? No, no, no puedes, por favor. ¿Qué voy a hacer nada? No, 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 no puedes, por favor. No entiendo qué dices. Esta especie de máquina. Cago en la hostia. No te gusta el cine, ¿o qué? ¿El cine? ¿Qué? Aunque sea por las palomitas y lo que está debajo del cuenco sí, yo las sujeto. Lo pondría guiño guiño, pero paso. Esto va a ser complicado, ¿eh? Pensaba que sería algo... Venga, responde. Tarda mucho, me estoy aburriendo. Le pongo cosas demasiado complicadas, creo yo. Así no se vale, así no se vale el qué. No lo está entendiendo, me parece que pongo cosas demasiado complicadas. A ver, eres un colega del que he comentado. Igual ve mi canal, el bot. Lo he visto por YouTube alguna vez. ¡Uh! Puto amo. Entonces, ¿te conoces a Gilutv? ¿Deberás conocerlo? ¿Cómo coño vas a ser un colega del Gameplay comentado? Le voy a poner Gameplay. A ver, otra vez. Eres un colega del... Es que como coño le escribo Gameplay mal. Sí, lo que pasa es que lo leo literalmente. A ver, voy a ponerle Gameplay, pero con... con Y ahí al final. Ahí con Y latín ahí al final. Está decepcionando, ¿eh? A ver... ¿Me besas o no? ¡Uh! ¡Más muy rápido! Eh... No sé. ¡Joder! Esto no me lo esperaba. Eh... Claro. Es que no me esperaba esta joya reacción. Supondría que el bot tendría alguna especie de... de mecanismo... ¿Sabes? No sé. Una especie de mecanismo contra la sexualidad y eso. Claro. Y luego... Vamos a tu casa. A... 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 A tomarnos un café y eso. Joder. No esperaba esto de que me he tirado los bastajos tan... ¡Obvio! ¡Uh! He estado por buen camino. Vale, 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 vale. Eh... Entonces... ¿Te parezco atractivo? Esta es una pregunta un poco... a lo suicida. Porque como diría que no, me voy a quedar muy mal delante de todos... Seguramente es lo que pase. Con lo gafé que soy. Vamos. Déstame. Decide mi destino. ¡Uh! ¡Joder! Voy a conseguir esto en el primer episodio. Eh... Tendré que hacer otra serie. Otra... Algo... Otro objetivo. Eh... 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 Por cierto, mi novia se estará viendo este vídeo, que seguramente sea eso, que no se lo tome mal. Es un bot. No hay nadie hablando conmigo. Es un jodido bot, ¿vale? Eh... Era para hacer la coña, pero no me esperaba esto. Eh... Entonces... ¿Qué tal si quedamos en tu casa para realizar el coito? Es un lenguaje... Sí, un lenguaje... Con estilo. Yo no dije que lo fuera. Bueno, pero te lo estoy... Bueno... Pero te estoy... Preguntando... Si quieres... Tener... Sexo... Conmigo. ¿Por qué me estoy intentando tirar a un robot? No entiendo esta... Especie de... De cosa. Eh... Sí. Bueno, creo que sí. Entonces... Entonces... Voyamos. Es un lenguaje un poco vasto, ¿vale? Pero es que ya no sé cómo preguntarle las cosas. Uh... Vale... No me dice que no a nada. Joder. ¡Qué fresca! Eh... ¿Te parece bien en tu casa? O... ¿Te parece bien en tu casa? O en la de... Un esquimal... Con... Un gorro... Mexicano. Voy a ir cortando el vídeo porque... Me parece que sí. Me está diciendo que sí. Yo creo que... Es un objetivo conseguido. No sé. ¿Habré más charlas con el Clever Bot? Este. Es la primera que hago. Ya, sí. Es normal que no empiece a entender las cosas. Eh... ¿Te importaría... Decir... Eh... ¿Qué digo yo al acabar los vídeos? No me acuerdo. Eh... Un saludo y... Hasta la próxima, ¿no? O algo así. Eh... Que no sepa yo qué digo en mis propios vídeos. Tiene cojones. Hasta la próxima. La próxima es con... Con A. Normalmente. Eh... Venga, a ver si lo dice. Nos despedimos el vídeo ya. Y... Agravaré más charlas. Según se me ocurra qué hacer con el... Con el bot este. Vale, estoy bien. Pero dilo... Bueno. Nada. Que espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.